Hola amigos y bienvenidos al curso de suma de números. En este vídeo vamos a aprender las partes o términos de la suma o adición. Para aprender las partes o términos de la suma o adición vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que tuviéramos la siguiente suma 5 más 3. En una suma a los números que van a efectuar la operación a cada uno de ellos se le llama sumando. Por ejemplo al 5 lo vamos a llamar sumando y al 3 también lo llamaremos sumando. A los números que van a efectuar la suma a cada uno de ellos se les llama sumando. Ahora en este caso por ejemplo 5 más 3 sabemos que nos da 8 y como 8 es el resultado de la suma a ese resultado siempre se le va a llamar suma o total. ¿Está bien? En una suma cualquiera a los números que van a efectuar la suma a cada uno de ellos se le llama sumando y al resultado se le llama o se le conoce como suma o total. Por otro lado también podemos agregar que la figura que está representando la suma, que es esta de acá, a esta figura se le conoce como signo, también se le conoce como símbolo y tiene por nombre más. O sea podemos decir que este es el signo más o también podemos decir que es el símbolo más, que como ya dije es la figura que representa a la suma. ¿Está bien? Entonces todos estos vendrían a ser las partes o términos de la suma o adición. El 5 es un sumando, el 3 es otro sumando, eso si hablamos en singular. También podemos mencionarlos o señalarlos en plural. Por ejemplo diríamos 5 y 3 son los sumandos, 5 y 3 son los sumandos. Al resultado de la suma, que en este caso es 8, lo conocemos como suma o total y la figura que representa la operación de la suma se le conoce como signo o como símbolo. Veamos otro ejemplo. Tenemos por aquí a 23 más 46 y eso nos da 69. Como ya dijimos, a los números que están efectuando la suma, a cada uno de ellos se le conoce como sumando. Podemos decir, se tiene aquí al sumando 23 y al sumando 46, eso si lo decimos en singular. Pero también podemos decir o hablar en plural. Por ejemplo, diríamos que 23 y 46 son los sumandos de esta suma. Por otro lado, al resultado de la operación se le conoce como suma o total. La figura que representa la suma, también sabemos que se le conoce como signo o símbolo más. Este es el signo más o este es el símbolo más. Veamos un último ejemplo. Tenemos que se está sumando 541 más 23 más 12 y eso nos da 576. Como ya vimos en los ejemplos anteriores, a todos los números que efectúan la suma, a todos ellos, se les llama sumandos. Eso si utilizamos el plural. Pero si utilizamos el singular, diríamos que 541 es un sumando, 23 es un sumando y 12 es otro sumando. ¿Está bien? También ya sabíamos que 576, que es el resultado, a ese valor se le conoce como suma o total. Y finalmente, a la figura que representa la suma, se le conoce como signo o símbolo más. Y de la misma forma sería para cualquier otra suma que se pueda tener. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Recuerda que el curso completo de suma de números lo voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo, no olvides suscribirte, compartir, darle like y comentar, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.